de mujeres y de premios, porque este año la primera edición del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga y científica va a premiar y visibilizar el trabajo de las tecnólogas en nuestro país. Se trata de mujeres con trayectoria profesional en áreas de ingeniería, en otros campos, cuyo aporte ha resultado relevante para nuestra sociedad. Este premio es organizado por la Universidad Católica, hay tiempo hasta el 15 de septiembre para postularse y el jurado está integrado, entre otros, por la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose y por la Decana de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, María Simón. Pero para saber un poco más acerca de este premio, por ejemplo, quiénes van a poder postularse, de qué se trata, de qué van a tomar en cuenta, ya estamos en contacto con Sonia Cozano, Decana de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica del Uruguay, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días para todos. ¿Qué tal? Muy bienvenida. Bueno, lo primero que queremos preguntarte es, acerca de este premio, ¿quiénes son las mujeres que van a poder ser postuladas para recibirlo? Bueno, esperamos que se postulen la máxima cantidad de mujeres posibles, todas aquellas que sean mujeres uruguayas, que trabajan vinculadas a la ciencia y a la tecnología en el país. Estamos exhortando a que se presenten, o si no se animan, presenten a una colega, a una compañera de trabajo que la está rompiendo. La idea es que realmente podamos visibilizar a más y más mujeres trabajando y haciendo tecnología y ciencias, porque es muy importante para construir nuevos ejemplos para las que vienen, las niñas, las jóvenes, que todavía no están muy seguras si esta área es para nosotras o no, si es para hombres, si nosotras podemos hacerlo. Entonces es muy importante para nosotras que se presenten la máxima cantidad posible para ir construyendo esos estereotipos posibles o esas imágenes de mujeres haciendo ciencia y tecnología. Se podría decir que la pandemia en ese sentido sí fue una buena oportunidad para dar visibilidad a quienes están en la ciencia en general, pero en particular a un grupo de mujeres que adquirió bastante protagonismo en los medios, en la discusión pública en el último año, ¿no? Sí, la pandemia tuvo dentro de las cosas negativas algunas positivas como esta que nos permite participar y hacernos ver en más medios de comunicación. La idea, Sonia, es que este premio se repita todos los años. En España se hace desde el 2013 en la Universidad de Deusto. Uruguay lo trae este año por parte de la Universidad Católica. La idea es justamente jerarquizar esa labor, darle visibilidad y que sea algo que se repita en el tiempo. La idea es esa, exactamente tú lo has dicho, pero bueno, sobre lo dicho, nosotros estamos felices de que nos hayan elegido para anclar el premio que tiene su origen en la Universidad de Deusto. Ya está en México, ya está en Argentina, este año nos incorporamos nosotros y también Colombia y queremos que tenga continuidad porque estas cosas deben hacerse año con año hasta que llegue un día que las diferencias y las brechas de género en esta profesión no sean tan marcadas y bueno, nada, capaz que empezamos a hacer otras movidas por otras causas. Pero hoy es importante tener este espacio, hacer visibles a las mujeres y premiarlas porque hay mucho trabajo acumulado, mucha cosa hecha que no se visibiliza, o sea, ni se enteran la mitad de la población, ni las niñas, digo, estamos como un poco más ocultas. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que estudian hoy estas carreras? ¿Tienen ese dato? Sí, claro, mirá, es muy curioso porque a la universidad entran muchísimas más mujeres, o sea, de toda la población universitaria el 62% más o menos somos mujeres, sin embargo, en el área de ingeniería o las áreas tecnológicas solamente el 23% y eso es un poco impactante. Acá en la facultad en particular te puedo decir, yo tengo un porcentaje 70-30 donde el número se eleva un poquito en la ingeniería de alimentos que es una, digamos, de alguna manera una ingeniería que está vinculada a los cuidados con esto del alimento, de alguna manera, pero tengo carreras como informática o industrial donde tengo solo un 10%, en promedio 70-30. Y en la, digamos, en el ambiente universitario todo del Uruguay hay solamente un 23% de los que estudian ingeniería son mujeres. Vos hablabas recién, Sonia, de que las niñas no se enteran de estos logros, ¿no? ¿Cuán importante es que se incentive precisamente desde la infancia, desde la juventud a niñas y niños, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, ¿no? Para seguir carreras en las ciencias y en la tecnología acá en nuestro país que quizás es algo que no se toma tanto en cuenta. Es muy importante porque en realidad cuando ya tenemos 18 años, ya el pescado está vendido, diciéndolo de una manera fácil para que se entienda. Esto tiene que empezar a trabajarse de forma temprana. Yo no soy especialista en esto, pero claramente desde el juego, desde la escuela, hay estudios que muestran que las niñas a los 6 años ya sienten que no saben matemáticas, ya se empiezan a alejar de esas áreas en forma particular, los juegos que regalamos en las casas, como madres, padres, tíos, hermanos, hermanas, nos van sesgando hacia el cuidado, hacia la muñeca, y eso marca mucho. Y después van haciendo un trayecto donde ya, por ejemplo, de todos los que terminan bachillerato, sexto año, solamente un 37% son mujeres vinculadas, estoy hablando de bachilleratos vinculados a la tecnología. Entonces, la pérdida es temprano, empieza como un cernidor en la escuela, pero después continúa y ya de las pocas que terminan sexto año vinculado a áreas tecnológicas, son poquitas también las que ingresan a una carrera de ingeniería. Entonces, en realidad hay que trabajar temprano, y bueno, acciones estamos tomando tanto con el plan Saibal como con otras instituciones que trabajan a nivel más temprano en la educación con preocupaciones similares y tratando de hacer sinergia para justamente que los ejemplos se vean temprano. Pero más fácil y sencillo, abran cualquier libro de ciencias de la escuela y cuenten cuántas mujeres hay en las fotos. No hay. Entonces, si no estamos, es imposible que una niña se proyecte como ingeniera porque no la ve. Entonces, no ves una mujer con un casco o una mujer con un overol trabajando en un torno como el que tengo acá atrás. Vemos hombres, entonces rápidamente empezamos a ver que eso no es para mí, esa carrera no me corresponde. Yo tengo que hacer otra cosa. Y sin embargo, ves mujeres en otras áreas, hasta los monumentos, no hay mujeres científicas. Las mujeres que hay, el monumento a la madre, a la maestra, que está excelente. Pero digo, nos faltan ejemplos. Y es eso. Y esto no es una pelea y tiene que quedar claro, no es hombres, mujeres y a ver esto. No, en realidad las capacidades en ingeniería y en las áreas tecnológicas para el país se necesitan aumentar independientemente del género, porque tenemos muy, muy, muy bajo porcentaje de ingenieros e ingenieras en el país en general, comparado con otros países que tienen un desarrollo socioeconómico muchísimo más alto que el nuestro. Eso para empezar. ¿Dónde vemos la oportunidad? En las mujeres, porque son justo las que entran más a la universidad, las que egresan más, pero justo a esta área no nos eligen. Entonces hay como una oportunidad de captura de talentos que es a donde estamos apostando con este premio, a mostrar y visibilizar el trabajo de las mujeres en el área para inspirar a niñas, jóvenes a que, bueno, esto yo también lo puedo hacer, yo también puedo ser ingeniera, voy a ser como fulana, me encanta. Va por ahí un poco el asunto. Bien, Sonia, hasta el 15 de septiembre, entonces, es la fecha a la que se pueden postular las propias mujeres o postular, como vos decías, a una colega, a una amiga, a una conocida que trabaje en ciencia y tecnología para este premio, ¿verdad? Sí, es hasta el 15 de septiembre. Ustedes pueden, bueno, la que quiera postular o a una compañera o postularse a www.premioadabairon.ucu.edu.uy. Y ahí tiene un formulario que es súper amigable y, bueno, pueden postularse cada uno hasta el 15 de septiembre. ¿Y cuándo sea el premio? O eso que les digo, a veces, el premio se da en la ceremonia de entrega de premios es el 26 de octubre. Perfecto. Hay un periodo de plazo donde el jurado tiene que evaluar los distintos perfiles, los currículum, los talentos que se van a presentar, que esperemos que sean muchísimos. Y, bueno, está, por eso tenemos esos plazos. Bien, Sonia Cozano, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Que pasen muy bien. Chao, chao. Bueno, actualizamos antes de la pausa.